Os紀jala Paso de tutoriales Hacer un video Sminimilata Si te gustan Estos sonidos Sonidos Autono de tutoriales No, no 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 no, alejalo para allá No, me gustan las arañas wey Oda quehle? Olejalo! Carnerito, es una patuda wey no, odio eso wey Hola amigos, yo aseguro de que este va a ser un especial de Halloween Lo he querido grabar desde hace mucho, es de Silent Hill, o sea, Homecoming Me lo recomendaron justamente en mis tiempos de youtuber, de niño rata Voy a ver como me va, así que pues, vamos a poner los cascos Súbanle todo, para tener una experiencia Como yo, ay hijo de tu puta madre Ok, empezamos ¿Dónde está mi escuadrón? ¿Están aquí? Ok, supuestamente entonces soy un soldado ¿Están aquí? What the fuck Ok Ok, es como tipo U-TLAT Hey, hey, what are they doing? What's going on there? Hey, where are you taking me? Ok No, hey No ¿Qué pedo con estos locos, güey? Estos, estos no son enfermeros Ok, hay un niño, niña, no sé qué era Hey, ¿dónde estás me taking? No No ¿Dónde estoy, mi hermano? No sé lo que está pasando, güey, la neta, güey Pero el vato no habla para nada, aunque, aunque le estemos diciendo que nos suelte ¿Dónde estás? Al parecer tenemos un inhalador de marihuana ahí Y las placas de, de soldado caído, ¿no? Ok Oh, shit, qué pedo Ok, alguien vengó Al vato Así que nos vamos a parar Dar muchas veces al click Vamos, vamos, levántate Vamos A huevo Enciende la linterna en zonas seguras ¿Qué fue eso? Ok, con la F Con la F de pobre Que parece que tenemos que salir por aquí Pero no, gracias Ok, vámonos de aquí Vámonos de aquí Por la puerta, a huevo De forma ruda Aparece el vato que mataron aquí Se lo llevaron arrastrando para acá Como no quiero ir para allá Pues el juego te tiene Tienes que ir a huevo para allá A la zona de peligro Que te valga Ok, hay un morrito ahí Que es el que vimos ¿Puedo abrir esto? Ok, no, qué bueno Porque para ellos se llevaron al vato, güey Ok, vamos a acercarnos al niño, güey What? Ok Ok, se llama Josh Y nosotros nos llamamos Alex Ok, el vato está viendo a los códigos Vamos a investigarlos Y el niño cantando Mientras nosotros averiguando la clave A ver 911 Que se arme Cállate, niño No ves que estoy tratando de averiguar tu contraseña 24 Por aquí Vete a la mierda, güey Ese morrito No da buena espina, güey Así que no ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? ¿Qué se te ofrece? ¿Será la puerta o que se cierre sola? ¿Se cierre sola? Ah, sí Espíritu de Chacarrero C Ok Ok Viene siendo ¿Cómo se le llama La de esta? ¿Cuando? La de la calavera Los rayos X, me refiero ¿Son rayos X, no? ¿Los rayos X? Ok, caminamos ¿Por qué siempre tiene que ver un bebé llorando, güey? Ok, que bueno que está cerrada, güey Y nos apunta la luz Donde está la puerta siniestra Y aquí es donde se escucha el bebé, güey Y dice Sí, hay un bebé Hay una mamá, güey No quiero entrar Pero tengo que Hola Hola Y se dejó de escuchar el morrito, güey ¿Qué son? ¿Qué son estos? Ah What? ¿Qué? La muñeca de una niña parece estar quemada Reglas básicas de combate con armas Ay, güey ¿Saben lo que significa eso? Significa que ya vamos a Agarrarnos a puñaladas con un vato Ok, lo bueno es que no nos ha pasado nada O sea, está tranquilo el juego mientras No tengo idea para dónde ir Tenemos que averiguar Mande, cracks Mande Jugaré contigo más tarde, güey Ya que te saque de ahí Deja de estar cantando, güey Me das miedo Me das cosa De aquí venimos, ¿no? Cállate, Josh Cállate, por favor Estoy ocupado en algo importante, ¿ok? Cállate No me asustes Necesito hallar un cuchillo Dije Que tenía que hallar un cuchillo Porque eso es lo que nos iba a ayudar a defendernos Ah, esto voy a cerrar, quizá Llévate la placa de rayos X Me la llevo Pues ahora La uno con el otro, ¿verdad? Fácil No hay pedo Me vale caca, güey A la mierda Ok No dio miedo tanto, pero A la vez se bubeó el juego Se bubeó la doña ¿Qué pedo con él? Ah, ok, ok Ya empezó lo bueno Ahora sí, ahora sí Cierrate puerta, por favor Y ahora Pues unimos No sé cómo Miércoles Tira el inventario ese Mira, ve Ahí está arriba Ya le añades Gracias, Niñuel Por ayudarme Yo todo becerro La neta Ahora Lo que vamos a ver Ahí está la clave Es Dos Seis Ah, qué mierda, güey Dos, seis, cuatro Ocho, siete, dos ¿Cómo? Sí está bien Ah, que es seis, veinticuatro Por fin Ahora, niño Vámonos Bien, concha Ahora se escapa No es lindo, güey No es bonito, güey Coger Y bien duro, güey Tengo un dibujo infantil Pues, no sé lo que es Pero, bueno, lo llevo Justamente Un consejo, plebes Cuando vayan a A jugar un juego así Y se les escapa el vato No, no lo sigan Pero, güey El juego quiere que lo sigas Y esa es la única Que puerta ¿Qué va a abrir a la mierda? Hoy me cagué ¿Para qué gritar? Ok A huevo La vamos a guardar No quiero que me mate Hello, Dad Ok, mira Aquí está el cuchillo Que yo decía Lo bueno del juego De este juego, güey Es que Es la primera vez Que veo El reflejo En un espejo Tengo un cuchillo De combate Y se apagaron Las luces Genial Bravo Bravo Una prosti, güey Esas de que están ganas De ir al hospital Porque las enfermedades Están bien buenas, güey O sea Tiene sus gustos, ¿no? La cuchillamos La esquivamos Le damos unos buenos Machetazos del Kevin Que nos enseñó La esquivamos Me acaso Dale, güey Oh, una puñalada Y se muere Ok, no hay nada What the fuck ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Si apagamos esto, güey Verlo así, güey Da miedo, güey Ahí, mira Ahí te vi, perra Te la creíste, güey Ok, estamos peleando Con ellas Y la mato Una esquivada Ok, ok Tranquilo, Max Tranquilo Están bien buenas Pero, o sea Tranquilo Es un juego nomás Nos acercamos Y la cuchillamos Ah, ese como Mira, papá A la mierda, güey ¿Qué pedo con esta loca? Y sigamos adelante, chicos Con precaución Hay que estar atento, güey Ok, me tiré Y salió video, güey Un chorro de cucarachas Ok Ok Veo tres enfermeras, güey Y empieza la acción, güey Tengo la salida Acá O Ahí Me vale que acá Me arriesgo Apúrate, apúrate Arrancó esto Arrancó esto Apúrate, apúrate Ay, güey Ahí vienen, güey Ahí vienen Se escuchan las navajas, güey No, no, no No, no No, no No, no Me tiro A huevos Soy un 007 perro Combate Y... Navaja Aplácatela Y la tumbo a la mierda Y se le ve todo ahí Uf Y... Navaja Aplácatela Oh, uf Navaja Aplácatela Oh, oh Oh, wow Ok Esquivamos 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 Eso Camina muy sexy La neta No, 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 no No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué caminas? ¿Por qué caminas bien? Y... Y... Navajañamos Navajañamos Y matamos a la otra también A huevo Soy todo un crack María No, no, no Ah, salta eso, güey Deja eso, güey Si de por si no me cago este juego Y tu con esa araña Pon la araña ya wey No, no, no No la veo Es una forma de seguridad No, no, no Voy a tirar tu PC A mi nunca me acerques arañas Bueno chicos, lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado este video No olvides suscribirte, darle like, activar las notificaciones Hasta el momento de suscribirte en la pura campanita De Benito Juárez, de la rueda de México de la independencia Y pues también puedes pasarte por todos los links En mi Instagram, pero sigue mi página de Warteclien, también en mi grupo También agrégame en Free Fire como WordArt1258b, ya que aunque no juegue Fortnite juego Free Fire, si wey, se lo que piensas No soy niño rata, pero los niños ratas Son los que gastan dinero En los juegos, ¿saben? Solamente por una skin o Por un pase elite o Tú me entiendes, ¿no? Y pues nada, yo fui Warteclien Y esto ha sido, pues, un tipo Especial de Halloween para ustedes Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!